Por cierto, volviendo a Bellingham, que os he dicho que ya sabemos el precio, efectivamente el precio es este Y esto viene de David Orstein, Jude Bellingham vale 150 millones de euros 150 millones de euros y no hay cláusula liberatoria Vale, no hay cláusula liberatoria No hay cláusula liberatoria Así que, a partir de aquí yo creo que el Real Madrid tiene mucho camino recorrido con Gracias Pachao87, gracias por esa aportación al canal No hay cláusula liberatoria, con lo cual el Real Madrid tiene vía libre para poner los 150 kilos si quiere Que yo creo que intentará sacar mejor precio y ficharle Vale, no creo sinceramente que el Real Madrid le ponga 150 kilos, sinceramente Además, por una posición que tenemos más o menos bien cubierta Pero ese es el precio, vale 150 millones de euros, una auténtica barbaridad Una auténtica barbaridad Así que ahora a partir de aquí cada uno que piensa lo que quiera Eh, Vermaillen, ¿el Madrid pagará todo eso? Yo creo que no Yo personalmente creo que no Yo personalmente creo, conocido a Florentino, que el Madrid no se mete en eso ¿En 150 kilos? No Yo personalmente creo que el Real Madrid te puede poner como mucho 80 kilos por Bellingham Si no, el Real Madrid no tiene una necesidad extraordinaria de un jugador en esa posición ahora mismo Y que sea Bellingham está muy bien, es un gran jugador, pero Pero que tiene que venir y curtirse al Madrid, eh O sea, que no me vale que juegues en el Borussia Dortmund y digas Eh, tal, no, no, no O sea, vente al Madrid, curtete aquí Y entonces veremos a ver si efectivamente Triunfas o no, que es una cosa completamente diferente, eh O sea, el Madrid no es Yo creo que el Real Madrid como mucho pondrá 90 kilos y fuera No creo que se vuelva loco No creo que el Real Madrid es un gran jugador No creo que el Real Madrid es un gran jugador No creo que el Real Madrid es un gran jugador No creo que el Real Madrid es un gran jugador No creo que el Real Madrid es un gran jugador